Era muy personal en todo, con esa longitud excesiva de sus corbatas que él siempre pensó que le favorecía. Un repaso rápido por las grandes canciones de Luis Aguilé. Un repaso rápido por las grandes canciones de Luis Aguilé. Un repaso rápido por las grandes canciones de Luis Aguilé. Un repaso rápido por las grandes canciones de Luis Aguilé. Un repaso rápido por las grandes canciones de Luis Aguilé. Un repaso rápido por las grandes canciones de Luis Aguilé. Un repaso rápido por las grandes canciones de Luis Aguilé. Un repaso rápido por las grandes canciones de Luis Aguilé. Un repaso rápido por las grandes canciones de Luis Aguilé. Un repaso rápido por las grandes canciones de Luis Aguilé. Un repaso rápido por las grandes canciones de Luis Aguilé. Un repaso rápido por las grandes canciones de Luis Aguilé. ¡Gracias!